Sí, sí me andaban, pero ya no. Mi grafeta es sólida. Sí, ¿verdad? ¿What the fuck? ¿Ah? ¿What the fuck? No, se me pegó eso de what the fuck. Cállate, cállate. ¿Qué te reprobaste? ¿Me en inglés todavía estás hablando? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Me lo enseña? Cállate. Ahí viene mi mamá. No es bueno. Ah, se metió al baño. ¿Cómo va, por favor? ¿Se me quedó de mi mamá? ¡Ay, Dios! ¿Qué están mis cosas? A dormir, a dormir. Ya nos vamos, ya nos vamos. Hay monstruos cerca. ¿Vistos vamos? ¿A dónde? Allá abajo, ¿verdad? No. ¿Vale? Y si hacemos un muñeco. Y si hacemos un muñeco. No. Duérmete. No puedes dormir. Hay monstruos cerca. Abajo de la casa hay monstruos. Sí, me atacó uno. No iluminaste. Ven, hay que bajar. No te veo, salí, entra otra vez. No, ya, ya salí. Este, no tengo nada de armas, me las quitó. Se quedaron justamente en la entrada de la mina. Ok, toma una espada. Ok, toma una espada. Ay, Dios, ay, Dios. Ya está. Ok, baja tú primero. Ah, claro. Uh, un esqueleto. O al mismo tiempo. Espera, espera, espera. Bueno. Deja, maté al esqueleto. Ya, ya lo maté. Tengo flechas. Ya, ya bajaste. Sí. Aguas que hay un enano, eh. Aguas que hay un enano, eh. Aguas que hay, ahí hay flechas. Agarra tus cosas, pues. Acá hay madera, eh. Ah, que es exilina. Sí, de hecho hice dos picos. Bueno, voy para arriba. Sí. Voy a, yo voy a tapar aquí, en esta parte, mira, porque. Queda, queda un pedazo y. Por ahí se metió una araña hace rato. Ah, yo soy. Aguas que hay. Acá ya se me dio un cabón. No ves, estoy en un lugar importante. Ay, Dios. Ya está. Oye, viene mi amor. Hola, mami. Pero, ¿ya viste que ya le andaba por entrar? Al mendigo baño. ¿Eh? Pues no, tú estabas queriendo entrar al baño. Pues sí. No, yo me hago. Yo lo traigo en la puntita. Y la verdad que yo no dije eso. ¿Sí o no? Yo no dije eso. ¿Ya viste? Pues conecta el teléfono. No, es que. Bueno, sí. ¿Cómo que no? Es que se me iba a descargar el iPad de hace rato. Mira. Amiga, tú. Ay, qué guapo. ¿Y tu sombrerito? Tranquil, tranqui. Ay, Dios. ¿Qué dice? ¿Gua Men? ¿Gua Men? No, queiga Men, pues no. Pues no. O sea. Dejé palos. Sí, sí, sí. Ay, regañí, saca de San Polina. Y bien grabada. Ay, se despide. A ver. Ok, yo voy a ocupar el asada, el balde y el pico. Ay, vuelve, vuelve. Me lavo los dientes. Ok. Ay, de todas maneras. Ay. No sé cómo está. Mejor dejo de grabar.